Pero no hay pruebas de que haya existido fraude. Y no hay pruebas de que Keiko sea culpable y estuvo tres veces presa. Pero ella tiene una acusación. Ojalá, no. No hay acusación. En marcha, pero no hay acusación. ¿A cuánto tiempo ha pasado, Jaime? Y ella no tiene una acusación, no la ha presentado el señor Pérez. No la ha acusado. Se ha solicitado 30 años y 6 meses por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la Administración de Justicia, fraude en procedimiento administrativo y falsedad genérica. Estamos hablando de un número importante de acusados de varios delitos. Usualmente esta etapa es una etapa en la cual se presentan observaciones de las defensas de los acusados. Y usualmente lo que ocurre es de que se tienen que levantar esas observaciones. No hay nada irregular, no hay nada ilegal, no hay nada anormal. Todo está dentro del marco de la ley. Hemos aclarado, hemos precisado, hemos subsanado todo lo que consideraba las defensas. Las defensas, perdón. Y por lo tanto, entendemos que tenemos que pasar ya a la etapa del control sustancial y control de pruebas y de ahí iremos al juzgamiento. Acuérdese que este proceso penal no va a terminar en la justicia ordinaria. No va a terminar en una sala de apelaciones, no va a terminar en una casación ante la Corte Suprema. Este caso es probable que se vaya a la justicia constitucional, que se vaya al nuevo Tribunal Constitucional.